familias bíblicamente conscientes con samuel gil y maijo roz seguimos con un segundo episodio de oportunidad para una convivencia bíblicamente consciente estos días escuchamos en los medios de comunicación las consecuencias no solo económicas o sanitarias que va a traer este confinamiento este esta crisis del coronavirus sino también los conflictos y crisis personales y familiares que puede haber estamos con maijo rod ella es psicóloga trabajadora social responsable también de los departamentos de familia infancia y 60 plus de la iglesia adventista en españa bienvenida hola gracias amo encantada de estar otra vez con vosotros queremos de nuevo hablar sobre cómo tomar conciencia de nuestro estado como seres humanos pero también ser conscientes de todo lo bueno que todavía queda maijo después de lo que comentamos en el primer capítulo quizás viene bien las palabras de aquel texto del apóstol pablo en filipenses capítulo 2 versículo 13 que dice él es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad sí sí tan cierto y nos vienen bien esas palabras para salirnos un poco de las palabras que nos tienen atrapados estas semanas no incertidumbre ansiedad temor depresión estrés angustia paranoias nostalgia tenemos que llenar nuestras vidas de otro tipo de palabras que definan y tiñan nuestra realidad de colores distintos la incertidumbre es real a ver pero quizá tengamos que permitir que el espíritu santo nos vuelva a nuestras certezas no sirve de nada que nos explayemos en casa sobre las incertidumbres quizás un buen momento para que llenemos nuestra boca con palabras de certezas no llegará la primavera por ejemplo por aquí detengamos nos en ver los brotes en una pequeña maceta abramos la ventana y aunque aunque sea entre rejas respiremos un poquito de aire fresco agradezcamos por esa brisa y si en lugar de brisa y aroma verde nos pega un golpe el aroma a una comida exótica del patio de vecinos sintámoslo pensémoslo ese aroma trae esperanza tenemos que detenernos en todo lo que implica ese aroma no los recuerdos que puede haber en esas recetas aún hay comida en esa mesa aún tenemos el don del gusto y el olfato aún podemos disfrutar de las pequeñas cosas esto es ser una familia consciente y atribuir esos dones al dios de la biblia es ser bíblicamente conscientes aprender a disfrutar de estas pequeñas cosas de esos detalles parece imprescindible en estos tiempos en estos tiempos y siempre siempre debería haber sido así yo creo de hecho que es una oportunidad que aún tengamos tiempo para despertar a estas realidades que aún tengamos tiempo para que el espíritu santo nos vuelva conscientes a tantos dones que nos rodean la tecnología nos está nos estaba volviendo autómatas hoy incluso la tecnología diría que la usamos un poco más conscientes la miramos para buscar afectos cuidar al otro verlo todavía tenemos tantas certezas el día inicia cada mañana el agua sigue saliendo de nuestros grifos la sangre sigue corriendo por nuestras venas quizás después de todo este desastre tengamos que trabajar en otra cosa no es posible tengamos que forzarnos más trabajar en algo para lo que no nos hemos formado pero saldrá trabajo habrá comida estas no son verdaderas incertidumbres la adaptabilidad y flexibilidad es otra de las cosas que están esta cuarentena nos da la oportunidad de conquistar yo creo en esa línea ser personas flexibles adaptables parece esencial para vivir todo esto tal como dices pero es esto algo que se pueda conseguir no es acaso una característica personal que cada uno tiene intransferible claro sí ambas cosas son ciertas y hay mentes con mayor capacidad adaptabilidad y flexibilidad pero también es algo que se educa se dice que estas cualidades o esta cualidad es imprescindible para la resiliencia por ejemplo que es algo de lo que me gustaría mucho que conversemos en otro capítulo pero si la adaptabilidad se educa y nosotros contamos con ventaja porque podemos pedir ese don no las personas mira que han emigrado han tenido la posibilidad de exponerse al cambio estas personas han tenido que estirar el músculo mental de la flexibilidad o la adaptabilidad y es algo que tienen a su favor pero como decimos es posible que se hayan acomodado muchísimo al bienestar y la estabilidad del primer mundo no pasa nada podemos volver a entrenar esa capacidad y aquellos que han vivido y crecido en la misma iglesia la misma ciudad el mismo entorno tenéis que comprender que aprender a ser flexibles y adaptables será fundamental para nuestras mentes si queremos llegar a vivir con fe todos los acontecimientos finales de este mundo o de nuestras vidas no sabemos qué llegará primero así es ahora cómo cómo podemos ganar o hacer esa gimnasia cómo se estira el músculo de la flexibilidad o de la adaptabilidad en la vida de uno sí mira con otra palabra a mí me encantan las palabras con aceptación aceptación en lugar de estar continuamente resistiéndonos a las cosas como nos vienen necesitamos vivirlas tal como llegan y encontrar la manera de que así como nos vienen se tornen en bendición nos adaptamos al cambio y luego flexibilizamos nuestras ideas de lo que tiene que ser esa sería la idea y cómo se hace de manera práctica para tener aceptación esa palabra que te ha gustado que has dicho sí sí pues mira y que de hecho mucha gente hace terapia también para conseguirla lo cierto es que en mi forma de ver la aceptación también es un don del espíritu y que ciertamente considero que no llega con la contemplación de horas y más horas la contemplación es la observación consciente de la vida de Jesús de los profetas de cada historia y cada texto de la biblia es la observación consciente de cada objeto de la naturaleza de nuestra vida mira es el convencimiento de que a través de todo Dios puede estar intentando comunicarse con nosotros y entonces nosotros transformándonos así poco a poco en lo que él desea para nuestras vidas mínimamente que tengamos familias felices ahora hablas de o introduces el concepto de contemplación me gusta la definición que le has dado no como un proceso de autoobservación o de autopurificación que enseñan las corrientes orientales de la meditación sino de una reflexión en Jesús no meditamos en lo etéreo en lo abstracto sino en la vida de Cristo y cómo su ejemplo su palabra nuestra relación con Dios puede hacernos conscientes qué importante esto que estás diciendo Samu es muy importante te agradezco mira me introduces a una cita que creo que es importante decirla aquí de Elena de White y que voy a leer textualmente del libro consejos sobre la salud en la página 160 mira dice lo siguiente todos los que están en la escuela de Dios necesitan de una hora tranquila para la meditación a solas consigo mismos con la naturaleza y con Dios cada uno de nosotros ha de oír la voz de Dios hablar a su corazón cuando toda otra voz calla y tranquilos en su presencia esperamos el silencio del alma hace más perceptible la voz de Dios él nos dice estad quietos y conoced que yo soy Dios esta es la preparación eficaz para toda labor para Dios en medio de la presurosa muchedumbre de las intensas actividades de la vida el que así se refrigera se verá envuelto en un ambiente de luz y paz recibirá un nuevo caudal de fuerza física y mental su vida exhalará fragancia y dará prueba de un poder divino que alcanzará los corazones de los hombres es que es maravilloso es espectacular sí y nosotros en cuarentena pero cuántos han pasado a un cautiverio mayor o incluso estar presos por años y estas certezas les han mantenido la mente sana esa esperanza les ha dado fortaleza y bueno les ha ayudado a ser conscientes de que hay algo más ¿cómo podemos ejercitar esta capacidad de contemplación, de observación al fin y al cabo de fe? es cierto que hay personas que tienen también esto de forma natural hay mentes con mayor inteligencia espiritual así como hay mentes con mayor inteligencia lógica o matemática pero educar el mundo sensible es algo que puede ayudar para aumentar este interés por lo espiritual y el mundo sensible se educa con el arte con la música, con la buena literatura y esto fíjate que es algo que también tenemos posibilidades de aumentar en estos días de cuarentena leer libros que hace tiempo habíamos dejado aparcados exponernos a ratitos de buena música familiar aprovechar las visitas virtuales a museos tocar instrumentos pero no desde la mecánica del conservatorio desde el placer observar la naturaleza aunque sea a través de la buena fotografía mira, básicamente se trata de buscar la belleza allí es donde todavía está Dios me has recordado este texto que se encuentra en Hebreos 5.14 en él se nos dice en cambio el alimento sólido es para los adultos para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo pues han, y esta es la parte interesante del texto pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual esto es esto es la sensibilidad espiritual como algo que se ejercita que se afina como decías sí, y que trae salud y trae una familia más fuerte desde luego qué bien Maiko, muchas gracias por este ratito gracias a ti por esta posibilidad, esta oportunidad gracias deseamos que Dios pueda despertar nuestra conciencia que nos haga conscientes de todo lo bello lo bueno, lo verdadero que nos da como decimos a todos los que nos habéis escuchado os invitamos a que compartáis este podcast ya que encontréis más material en homemedia.es podéis hacernos llegar vuestros mensajes al correo hola.commedia.es o al whatsapp 644-5607-34 quiero que sepas que seguimos orando por ti que Dios ponga en nosotros el querer el hacer el adaptarnos y el meditar en su palabra como quiere que lo hagamos hasta el siguiente capítulo